Roberto Zanategui, sigue avanzando la obra del gasoducto de San Rafael. En estos momentos la traza está ya en zona urbana. Sí, la verdad que la zona, digamos que ahora se ve afectada, es toda la zona por calle Las Vírgenes, en la zona de las paredes. Ya estamos ingresando en la zona suburbana y muy pronto dentro de la zona urbana de la ciudad propiamente dicha. Es un tramo del ramal, es decir, la parte del gasoducto ya se terminó. Estamos avanzando ya con la parte de la extensión en ramales, en otros diámetros. Esa extensión nos va a permitir luego avanzar hacia la zona urbana y hasta que finalmente ya lleguemos a la zona de empalme, en el sector de Rodolfo y Celina y Granadero. Así que finalmente, bueno, ya vemos acercarse la obra propiamente a la ciudad. Esto, bueno, son estos pasos que vos decís, ¿no?, para llegar a la ciudad y después poder avanzar en la parte de las conexiones domiciliarias que tengan que hacer cada vecino. Claro, obviamente que acá hay una etapa, esa va a ser siempre una etapa posterior. Nosotros tenemos que llegar a, estamos avanzando en el tendido de la cañería, tenemos que llegar a terminar la zona urbana, a lograr el empalme de la cañería, a lograr la habilitación, quiere decir que el gasoducto esté ya habilitado y recibido por la prestadora del servicio, que es la distribuidora de gascullanacogás. Cuando ellos reciban la obra, recién ahí va a estar habilitada ya lo que serían todas las factibilidades para todo el trazado interno de las redes de gas. Roberto, bueno, la obra va a continuar por la calle Las Vírgenes, se le pide a los vecinos circular con precaución y tener mucho cuidado, ya que es ahí, va a haber zanjas abiertas, todo zona demarcada, pero es una obra compleja. Sí, tal cual vos decís, nosotros siempre pedimos la colaboración, es una obra que está tratándose de que no queden grandes extensiones de zanjas abiertas, pero bueno, en el día no se alcanzan a terminar. Recuerden que lleva todas las tareas propias del gasoducto, hay que ir soldando la cañería, hay que ir aprobándola, haciéndole los ensayos, recién después se puede bajar y tapar la cañería, o sea que hay sectores de trabajo, distintos lugares donde se va ya colocando la cañería, tapándola y va quedando habilitado al tráfico, pero hay lugares donde realmente queda el montículo de tierra, así que al circular con la zona hay que andar con precaución, está señalizado, pero hay que tener todas las precauciones del caso.